En estos últimos tres años ha habido un incremento importante en la producción de leche en nuestro país, un poco más de 15 millones de litros que hemos incrementado en la producción de leche. Estamos cerrando la gestión 2023 con un poco más de 557 millones de litros al año. Efectivamente, esto nos permite cubrir el mercado interno, garantizar la estabilidad en los precios. En la gestión 2023 hemos tenido la capacidad de superar nuestro propio récord de la gestión 2022. Hemos exportado un poco más de 10 mil toneladas de productos lácteos, especialmente a Colombia, Argentina. Y bueno, obviamente que estamos en la posibilidad de atender nuevos mercados. Tenemos aperturado el mercado de México y conocemos muy bien de esta intención seria que existe de Chile, especialmente para atender lo que es el desayuno escolar. Nuestro presidente Lucho está poniendo, implementando a través del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, nuevas plantas, no en el sector lácteo. Tenemos aquí en La Paz, en Achacachi, que prácticamente se está implementando una nueva planta con capacidad de 40 mil litros día. Tenemos en Cochabamba, que ya está en funcionamiento. En Oruro igual se está implementando una nueva planta. Esto, obviamente, a la empresa EVA lo va a poner en mejores condiciones para poder atender el mercado externo. Deitero, capacidad de producción en nuestro país existe. Productores bananeros del trópico de Cochabamba se reunieron con el viceministro de Relaciones.